Me grabé ahí en Pisco, en vivo. Me grabó el Michael lo grabó. De nuevo, espérate. No, tengo mi gente. ¿Qué se conecta? ¿Qué te parece? No miento. Ahorita se tiene que ver con el término. Uy, este es la hora punta para mí. Uy, ese es la hora punta. Un saludo para mi gente. Ya estamos en 24. Un saludo para todos los amigos que nos sigan. Mi amigo Dani. Un gusto, un abrazo para todos. Y acá estamos con un gran chico, un talentoso. Mi amigo directamente de Pucallpa. Saludo para pedir tu nombre. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo para mi amigo Dani. Que acaba de estar aquí en Reynoso. Se llama de la selva. Yo vengo de Pucallpa. Ya estoy aquí. Mandándole un saludo para su página. Y estamos aquí pues festejándolo. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre, gran puta. En tu nombre. Me llamo Luis. Soy la charapita sexy. Aquí en Reynoso. ¿Cómo te llamas? En tu cómico. Ah, me llamo Masato. Pero acá me dicen la charapita. Y hay un gusto. Es tu nombre, gran puta. Es tu nombre. Ay, no, déjame hablar aunque sea mi nombre. Soy huepón. Me llamo Luis. Mucho gusto. Y un saludo para todos los papones. Acá está bailando. Es un baile. Qué bonito te veo cuando... Con mesas. Qué bonito. Báilame, baila. De la cintura, agárralo. Eso sí. Dale un beso, dale un beso, que la gente quiere ver. Es un besito. Y es hembra. El gigante Richard Dandy. Mándame saludos. Tenemos a mi amigo... Camilo. A Camilito, al gran Camilito. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Estamos acá compartiendo un rato. Queremos mandar un saludo muy especial para todas las personas que... Para toda la gente de Carapongo. Con mucho cariño. Estamos acá con... Con Dani, con Frijolito. Con Richard Aguayo. Y con Mazatito, Charapa. ¿Y quién está a tu costado? No creo. No creo. No creo. A mi esposa. Un abrazo. ¿Ya se casó ya? Está bien. Esposa. Está bien esposa. Enseñenle un abrazo bien fuerte a todos. La verdad, él sí, no sé quién es. Vamos a 60, señores. ¿Y tú cómo vas a hacer el vencer? Pónchame para que suban las 200. Pónchame. Y gran Frijolito. Hola, gente. ¿Cómo están? Acá estamos exactamente en Reynoso, la casa de mi amigo Richard Aguayo. Estamos acá entrando en vivo para salvar y joder a la gente. Vamos a ver cuántos se conectan. Vamos a 64. Vamos a ver. Subimos a 66. 120, 120. Actual que ando más. No, sí. No, sí. El que me gana de todos es el chino Riffles. El chino se me saca la ñoña. Esa tiene una comunicación que es bien, ¿no? El chino, el chino, el chino entra vivo, le arranca 30, 100, 150, arranca. Dejame manejar más las redes. Claro. A ver, que hermanos de lo especial, a Víctor Guevara, a Fabricio Ramos, a Leida, saludos, Dani, a Fabricio Ramos, a Katerin Villanueva, muchísimas gracias. Gracias, Katerin. Comparten, dile, que comparten el video. Salúdame el frejolito, a Katerin Villanueva, saludale. Hola, saludos a todos. ¿Qué tal, chicos? Saludos a mi amiga Kati, a Luis Fernando Rojas, saludos a todos, de Cadevahío. Saludos a toda la gente. Chester, Chester. Chester. Saludos, saludos. Saludos, compadre, estoy comando agüita. ¿A cuánto el kilo de frejol, dice José Luis? Tienes que pesarlo, por bola. A ver, dígame. Saludos a la gente del payaso de Ica, Christian Sánchez. Hola, papi. Saludos a mi amiga. Katerin Villanueva, qué tal, frejolito, salúdame. Hola, qué tal, amiguita, cómo estás, todo bien pulente acá, por acá. A Tony Cabrera, desde La Victoria, muchísimas gracias. Hola, Tony Cabrera. Ay, cabrera. Pásenla vos, pásenla vos, ya estamos acá. Compartan el video, dije, compartan el video. Ah, comparta, 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 güey. ¿Qué pasó? Tu video está dando que hablar al 50, pero no está pidiendo. ¿Qué pasó? Saludos para mí, allá. Dame, dame, hijo, dame. Saludos. Echa, tío, echa, tío. Ya está. Saludos para la gente linda, estamos acá brindando. Después de tiempos. Después de tiempo. Después de tiempo con la gente. Que vea a la mujer a ver si le dice el mismo saludo. Sanamente, estamos brindando. Una cosa es brindar y ya transmitiré a las 4 de la mañana cuando estoy tirado en el suelo. San Mateo. Pásame la coca. San Mateo. No. La coca, la inca, la gaseosa. Ah, ya. Qué gaseosa. Dani, estamos en Tumbes. Ah, saludos a la gente de Tumbes. Un abrazo fraterno a la gente de Tumbes. Saludos, Dani. Desde Casa Hogar, Clamor del Barrio. Ah, mira, chévere. La gente que está en el centro. ¿Qué más? Dani, no dices que no tomas. No, no, yo no tomo. Yo estoy brindando con mi amigo. Creo que se va a brindar otra cosa. Ahí está, ahí está. Este niño es este... Él es el que vende terocala a todo el barrio. En Miami, como le digo a mi mujer. ¿Dónde estás? Desde Pucalpa, del Barrio Dorado del Hospital Regional. A ver, saludos acá. De Luis. Un saludo para mi linda gente de Pucalpa. Para el hospital regional, para el barrio, la linda gente. ¿Dónde es que es eso? Queda por el centro de Pucalpa. Por el hospital. Acá, es pego de vos, en 3 de Pucalpa. En la... Dijeron Inmaculada. Ya él conoce, pues. Acá está el temporal, temporal. No tomes mano, me dijiste que no ibas a tomar. No, yo no estoy tomando. Estoy brindando con los amigos, porque después de tiempo me encuentro con mi amigo... Un saludo para todos mis amigos, sus seguidores de Dani González. 83 vamos, 83. ¿Entonces te subimos? Esta sube, esta sube. Saludo para Silver Crown. Súbelo, súbelo. En Arequipa. Súbelo, ahí quiere que suba. Esta subimos. Chistes la niña. Con la gente linda de Arequipa. Sáquese feo de mierda. Saludos a la gente linda de Suyana. Muchísimas gracias, gente linda de Suyana. Cucurucho, cucurucho. Ah, ya. Que parte de Reynoso. Ah, está el DVD que me ha comprado el chibolo. Y yo se le he regalado. Saludos desde La Victoria. Ya está. Saludos desde La Victoria. Un chistecito. Ya, voy a contar un chiste. Voy a contar un chiste. Ya, un chiste. Chato, cuente un chiste. Acá mi compadre Richard, voy a contar un chiste. Cuente un chiste, chato. No, pero continúe contigo, ¿verdad? Ni tiene un chiste contigo. Va a contar mi amigo Luis. Luisito, un chiste. Un chiste. Un chiste. Va a contar un chiste mi amigo Luis. Un chiste sanito. Ya. Un chiste sanito. La pregunta es... ¿Tú sabes cuál es el pescado? Perdón. ¿Tú sabes cuál es...? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Está bajando el rating. Está bajando el rating. Ya, pe. Ya bajó. De 96 a 92. Amiga, prendes agüita. Dani, ¿por qué no te...? Compra el agua, pe. No te operas como Christian Domínguez. Estás loco, tú. A ver, ven si hay agüita. La gente me dice, espérate la nariz como Christian Domínguez. ¿Tú eres loco? Porfa. Yo me opero la nariz. Dejo de ser el narizón, Dani. Cámbiala. Dejo de ganar dinero. Ya serías en caro. Yo con mi nariz gano mucho dinero. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? O sea, saludos, Richard. Saludos a Anderson Miguel, a Daniel Castillo, a Esteban Cruz. Ahí está. Saludos para la gente. Jaja. Saludos para la gente del centro. Mándalo a su casa. Dani, un saludo desde San Juan del Urigancho. Un abrazo. Un agüita. Sin gas. Joel, Michelle Castillo. Vamos 102. Ya veo. Vamos en algo, vamos en algo. Un saludo muy especial para Kevo. Ahí está. Para José. Chiste. Chiste. Para José de la Napa. Chiste. Vamos, cuenta el chiste, Camilo. Chiste. Fue un fracaso. Fue un fracaso. Fue un fracaso. Ya un chiste de frijol. Un chiste. Ya. Era un pata que era millonario y se manda a comprar su residencia y había puesto su jardín lleno de flores, margaritas, azucenas, flores doradas, negras y todo. Este, Peter, por favor, cuida mi jardín. Y el Peter era un mongol. Jejeje. Y voy a cuidar el jardín. Y un topo viene y se empieza a comer las plantas, pues. Empieza a comer las plantas y todo. Agárrame ese maldito topo, tráemelo para torturarlo. Ya, señor. Agarra Peter el jardinero. Lo captura el topo, viene después de una hora. Lo agarré. Quiero que este topo maldito lo agarres, lo destripes, lo mates. Pero antes que lo mates, tortúralo. Jeje, ya. A la hora regresa Peter. Señora, ya lo torturé. ¿Qué hiciste, Peter? Lo enterré vivo. Ja, 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 ja. Puta, qué chitoso. Ese es el remache, el remache. Ese es el gato, ese es el gato. No puedo. Dani, saque ese gordo de mierda. Cabeza de brócoli. Al oye, ¿a quién, David? Tu piño changa, basura. Yo de Castillo, ja, ja, güey. Ahí está, ahí está. ¿Cómo sería si me opero la nariz? A ver, a ver. Me está en el aire. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? Ah, se muere. A ver. Los pingados, los pingados. Los pingados. Si la ponen recto va a ser un pipilín. Un pipilín. Si así de narizón... Está bien, el narizón está bien. Mi nariz y me opero, ¿no? Nada más. No, yo estoy muy bien así con mi nariz. Buena, perfil de alete de tiburón. No queda como te dicen. Yo estoy feliz con mi nariz. Yo amo mi nariz. Con mi nariz gano dinero. Buena, pa' colo. No, no. No tengo problemas con mujeres. Imagínense, tengo problemas... Mi esposa tiene problemas con... Con ella. Con mi nariz. No, Nicolás tuvo esto para seguirte. ¿Ah? ¿Cuál es todo esto para seguirte? Ay, niño de mierda, cabrón. Ay, no molestes, cabrón. Iván Rosales. Mentira, papita. Iván Rosales. No, no. Estoy con el fanpage. Ah, ¿qué sabes? Estoy con el fanpage. Estoy con el fanpage. Saludos, Fregolito. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos saludando acá a la gente. Saludos a los hermanos. Muchas bendiciones. Gracias por todo, chicos. Gracias. Ya tomé. Vamos 135 personas. Vamos bien, vamos bien. Estamos avanzando. El chiste ha avanzado. Yo llevo a los 880. Pero recientamos por 10 minutos. ¿Cuánto tiempo estás a ver? 11 minutos. 11 minutos. Está bien. Vamos a 11 minutos. Tengo 138 personas. No, pero el chiste. Un chiste borrachito. Un chiste borracho. Un chiste borracho. Un chiste borracho. A ver, a ver. Ya, voy a contar un chiste. Escucha. Ya, voy a contar un chiste. Escucha. Voy a contar. Ya. Voy a contar un chiste. A ver, a ver. Dani, ¿dónde será? Vete, ¿qué dice? Dani, ¿por dónde para? Siempre paso por la Chabuca Grande y no. No. Quiero con una gente. La gente, yo no trabajo en el paseo Chabuca Grande. No trabajo. Las veces que me han visto en el paseo Chabuca Grande es porque he sido invitado. No es que yo trabaje ahí. Simplemente yo estoy invitado. Ya ves que voy ahí. Chiste. El chino. Ah, mi compadre Chino Risas. No sé dónde estar ahorita. No, pero hay una competencia muy grave entre Navito. Hoy está en la Chabuca. Navito. Entre Navito, el Chino Risas y yo. Y Robotín. Robotín también tiene su gente. Sí, sí. Yo sigo yo. Los cuatro. Ya, entonces, pero la gente siempre... Siempre que estamos en vivo siempre nos... No pide un chiste, ¿no? Y siempre... ¡Dame Dani, el chiste de borracho! El chiste de borrachito. El chiste de borracho. El chiste de borracho. Vamos a ver a 150. Con fe, con fe. Llegamos, llegamos. Dani, para Marvy. Peluca de chamba en Tumbes. ¿Qué no? Para la gente de Tumbes. Le dicen a la gente, Dani, nunca vienes por ventanilla. No, es muy lejos. Pero hay cómicos, ¿no? Sí. ¿Quién está ahí? Sí, hay cómicos. La cama. La cama. Ahí está. Ese chino anda... Ese chino anda en droga. ¿Oy qué? Se nota, te conocen. Se nota, te conocen. Este domingo estamos en ventanilla. Este domingo estamos en ventanilla. Ya saben, nos invitamos. Diviértanse con los cómicos. Mentidosos este conchón. Él es mi amigo Camilito. ¿Dónde está Jefferson? Bueno, Jefferson... ¿Quién está preguntando por mi marido? No estén preguntando por mi negra. Se está drogando. ¿Dónde estará Jefferson? Ahorita Jefferson estará con su señora, pero me imagino, ¿no? ¿Dónde estará? No se sabe, chico. Chiste de borracho igual que mi tío Manolo. A ver. Te tomé fotos. Mándamelos. Chiste de borracho. Saluda a Christian Alcántara. Frejolito, salúdame. A Christian Alcántara. Hola, amigo. Christian Alcántara. Ramos, ¿cómo estás, papi? Saludo para ti. Pásala bonito. Duerme, carajo. ¿A qué hora son? ¿Qué hora son? Son... 12.50. Ya te subí. 10. 153. Vamos bien, vamos bien. Mira. O sea que llegamos a los 200. Mira, miren. Chicos, compartan el video. Queremos hacer más. Vamos, mami, ¿no? Vamos así. A ver, ¿cuántos se murió? ¿Ya ves? 200. Ay, tengo que ir a más. La pucha. No, pío. Ya está. Muy contento. Saludos, Dani. Tu brother. Ah, me vendías películas clásicas en el hueco. Bueno, saludos, brother. Y sacan los discos también. Ah. Eso era antes, eso era antes. Ay, de paso, de paso. Saludos, muchis. Y acá va a saludar mi amigo Luis. Saluda, qué concha. Saluda. Hola, un saludo para la señorita. Ya saludó. También tenemos la presencia de... Por favor, un ratito, Dani, un ratito. Tenemos la presencia del señor Quique Suero. También acá va a llegar. Quique, saluda. Quique. Tío, Quique, ¿qué tal? Está cagado, Quique. Quique, ¿qué te parece? De lo común. Pónchalo, pónchalo. No, mi amigo Luisito, saludo. Un saludo para el linda gente. Para Ken, un saludo para David, un saludo para Carlos Flores, Palomino. Un saludo para toda esa linda gente que día a día apoya a los artistas del talento peruano. Para mi amigo Dani. Un saludo para el señor Luis Eduardo. Un saludo para... Vamos a estar bajando el rating, ¿no? No, ¿cómo crees? Para Franco, para Alfred, un saludo para toda esa linda gente que está siguiendo a mi amigo Narizocito. Dani, compartir el video para que pueda seguir produciendo más este bonito video. Un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, un chiste. Esos son de acto al crimen. Ajá. No son ternas, son... Ah, son ternas. Dani, déjala correr. Saludos para Mangomarca. Ah, mira, la gente... ¿Dónde queda Mangomarca? Saludos para San Juan de los Liganchos. ¿Sí? Saludos para San Juan de los Liganchos. Mangomarca es San Juan de los Liganchos. Eso es malo, ese pata se murió. Ese pata se murió. Esta es una mierda. Felcolito, mándame saludos, damix Dashiro. A ver, damix Dashiro. A ver, a ver, a ver. Damix Dashiro, causa, ¿qué tal? Saludos de parte de mi... De mi parte, papi. Para ti, para toda tu familia. Cuéte muchas veniciones. Suscríbete a mi canal, ya sabes. Pulenta. Pasala bien, causa. Ay, ya, o sea, yo pongo mi Facebook para que tú publiques... Tani, pero es un ratito, nada más, pero es un cherry. Tengo que aprovechar tus seguidores, pecado, o sea, un cherry. A ver, ya, va. A mi página, FrejolitoJR. Ya, cada cómico va a promocionar su página para que sigas... A ver, primero va a empezar Frejolito, ya. ¿Cuál es tu página? Apunten todos. Bueno, chicos, mi página es... FrejolitoJR, guión chiquito, Alfredo Guadalupe. Suscríbanse, ahí estamos promocionando... Guión Richard Aguayo. Muy largo. Y ahí estamos, bueno, ahí estamos promocionando donde estamos con Dani, con Navito, con toda la gente. Suscríbanse, den like y si no, me llega el pelado. Ya saben, ya, chao. Y ahora va a promocionar Camilo. ¿Dónde le pueden seguir al cómico Camilo? Hola, este, Camilo La Internacional, nada más, síganme en mi página oficial. Camilo La Internacional. Muy pronto voy a estar subiendo videos de directo desde el Ecuador. Muy pronto, así que chicos, atento a los videos, a los chistes nuevos que vamos a ir sacando en la página Camilo La Internacional. Nada más. ¿Dónde te puedes promocionar? Quique, Quique, Quique. Hola, Quique. Este, tumbacementerio, arroba, jomei, finadito.com. Algodón en la nariz, arroba, arroba. Ya, ¿cuál? Oye, Luis. ¿Qué fue? No se acuerda su página. ¿Dónde te puedes buscar? Ah, hola, ¿qué tal? Este, de repente para que me puedan seguir, para que me puedan regalar el Facebook, Luis Evan Rioja. Puedes agregarme, yo inmediatamente te paso a eliminar. No, mentira, sino para que me pases a seguir. Luis Evan Rioja, sale en la carita de un hermoso bebé que es mi hijo, que lo amo mucho. Y nada, bendiciones, éxitos para todos, para la linda familia. Muy bien, a ver, ¿cómo te promocionas, este, mi querido amigo, este, chato? Me encuentro con mi Richard Aguayo, y no se olviden de estar acá en Leño Chicken, la mejor pollería en Carmen de la Legua. No pasa nada. Oye, más, ¿cómo te promocionas? Como Richard Aguayo. Todo porque le dan pollo. Pollo. Todo porque le dan pollo. Todo porque le dan pollo. Todo porque le dan pollo gratis. Vanille Cherry, para uno no queda, este, cambio de pechol. Está haciendo, eso se llama, este, y va a saludar, ahorita va a saludar a Frejolito. Canje, hola chicos, ¿cómo están? Ahorita hoy vamos a subir, ya ves, 255. Igual todo que no me haya estado, a ver, sácamelo, porque ahorita, ahorita revienta tu celular, vos, sácalo, sácalo. Ok. Y estamos en vivo, otra vuelta. No, tú estás vivo, pero el del frente, ¿cómo está? Pute, ese ya no está vivo, ya. Jacotete, ¿cómo estás? Pura quijada, ¿no? 257. Su madre, ¿cuándo va la gente como escribe hoy? Ah, sí, uy, la gente es brava. Ala, mía. Dani, ¿estás en el ovalo de la mujer? No, hemos estado en la tarde. Temprano. Robin Santiago. Amiso Pozo Yairo. Dani, ¿sería bueno que vengas a darle guía al norte, que está pasando por momentos por los guaycos? Sí, este, hay un proyecto esta semana. ¿Ya está difícil de pasar? No, ya está bien, ya. ¿No hay puente? ¿Hay puente ya? Para Warmey. Ah, Warmey. Quiero empezar en Warmey. ¿Ahora que sí quiero empezar en Warmey? Ah, sí, regreso con JB este sábado 8. Gracias, chicos, por acuérdense de nosotros. Regresamos a JB, al WhatsApp de Jorge. Me avisa, señor, a esta oportunidad. Mentiroso. Solito me largo. No, mi narizón. Vuelve a las pantallas su amigo el narizón, Dani. Vuelve con todo. Más renovado y más fuerte que nunca. ¿Dónde está mi alpaca pestaña? ¿Qué? ¿Dónde está mi alpaca pestaña? Ah, le hemos dejado ahí, le hemos cortado su pelaje. Está ahorita en el establo, en el establo le hemos dejado. Venía, ¿a qué hora te vas a dormir? Ya ahorita vamos a dormir, gracias. Ya nos vamos ya. Campos de Chiclayo con la familia Arámbulo. Muchísimas gracias. Dijiste que estabas bien de salud. Te felicito. Muchísimas gracias. Estoy bien de salud. Gracias a Dios. Y con el cabro, el cabro sabe, bueno, yo no sé si será homosexual o no, pero le tengo un respeto al señor Carlos Álvarez. Saludos a mi esposo, Jairo. Saludos a Jairo. Hola, la gente. Hola, Pecana. Sí, para la gente que no se vea, yo soy fanático de las pecanas. Saludos de San Juan de Lurigancho. Gracias. Amigo, puedes aburrirte ya. Te veo chino. ¿Estás subiendo todavía? ¿Chino? ¿Quién chino? ¿Cuánto es allá? Te veo chino, me dice la gente. Doscientos cuarenta. Estamos cansados, estamos cansados. Un saludo para Jerry S. Aldair, Carlos Rivera, Martel. Saludos, Dani. Dani, no está el tío Vilches. No, este, no está. ¿Dónde está el tío Vilches? Estamos Chuka. Ah, no. Está en América, tenés. Está Jorge Benavides a la cabeza. Está Edi Gran Chorri. No, por favor. Está Alfredo Benavides. Guadalupe. Está Yuca, el tío Felpu. No. Y yo. ¿Y las chicas? Chicas, está la señora Lucecita. Y... No, no está. Dos chicas más que no conozco mucho. No creo. Muy pronto, Jorge. ¿Cuándo viene por los olivos? Sí, muy pronto. Al Terminal de Chimbote. Gente linda del Terminal de Chimbote. La gente que se amanece ahí. Saludos del Cementerio El Ángel. Oh, mira. Dani, debes mandar un saludo a este saludo. Richard Aguayo agregó fotos. Dani, para mandar un saludo a la gente de Chimbote. A ver, va a mandar mi amigo Camilo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos damos? Doscientos treinta y siete. Un saludo a empezar para la gente de Chimbote, para la victoria, la 21 de abril. Así es. Con mucho cariño. De parte de Camilito, para toda la gente de Chimbote. Con mucho cariño. Ahí hay. Más de aquí. Sí te están viendo, sí te están viendo. Ahí está. No, sí. Quiero agradecer a la gente que nos sigue por mi fanpage. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre hemos... Sí, no se olviden, no se olviden. Camilo a la Internacional. Ya saben, la página oficial, Camilo a la Internacional. Chicos, Chimbote. La madre, ya bajó ya. Muchísimas gracias. Otra vez me... Discúlpeme si chicos, pero vean que ustedes que ha bajado a doscientos cuarenta y estoy entrando para subir el rating de nuevo un ratito. No voy a ver si subo o la bajo más. Puta, ya la bajé. Sácame de conexión. ¿Cuánto tenemos en vivo? Dos cuarenta, dos treinta y ocho. Bajo, ¿eh? Bajo hoy día. Bajo, hoy día está bajo. Yo llevo a esta hora. A esta hora. Señores. Demuestren a mis compañeros que a esta hora yo llevo a los quinientos, seiscientos personas. Pero dile que compartan el video, que compartan este que tengo un amigo. O Likén, que Likén. Chico, Likén. No, a esta hora, ¿qué? Likén, que Likén en la página, el video. Cerro. Demuestren a mis compañeros que a esta hora yo llevo a los cuatrocientos, quinientos, quinientos personas. Si no, apágalos, por favor. Yo llevo dos mil. Solamente digo hola nomás y hago gestos ya. Saludos para la familia Fonseca Flores y mi hija Nayi. ¿Y usted quién es la más? Él, chino. ¿A cuánto la droga, dice? ¿A cuánto la droga? Una basura. Y mi hermano Pestañito Chó, el payasito. El jefe. En vivo. Hola. Yo sé Manuel. Manolo. Manolo Rojas. Ni dibu dibu tampoco. No, no está Manolo. Ni el tío dibu dibu. Dibu dibu no está. ¿Cuánto viene? Por año nuevo. Listo. Y la cerveza. Uy, la gente de Callao, de Comas, perdón. Dale, saludé a mi papá Lucho. Oye, quiero mandar un saludo especial al señor Don Lucho. Feliz cumpleaños, maestrazo. Para, para, papá. Cumpleaños, feliz. Don Lucho, Don Lucho. Usted decía, toma agüita, agüita. Y ahorita vamos a dar a los 250. Dejaste de decir menos. Ya no, ya pensé lo agarró el borde. No, pero igual, pero salía bueno el me. Sí, ya lo agarró el borde. Ya, también pasó el borde. Agra, transmite. Hola, chicos. Voy a decir. Bueno, mi amigo Dani ahorita me acaba de dar la transmisión en vivo. Ya que se ha ido a ser pichi. Yo digo, la verdad, a mí no me gusta mentir, chicos. Les voy a contar un chiste, pero sigamos a los 300. Vamos 260, 269, 273. Líquen, comparten la página. Ahorita escriban, etiqueten, amigos. Porque nos quedamos hasta las, a ver, son las una y una. Una en punto. 10 minutos, 15 minutos más. También nosotros estamos partiendo la casa porque ya está reciente. Estamos cansados. Hoy día ha sido un domingo un largo día y estamos cansaditos. Compartan la página. Líquen, quiero que compartan ahorita para contarles los chistes. Queremos llegar a los 500 para contar los chistes. Todos vamos a contar un chiste. Yo les prometo y les voy a decir a Dani que vas a contar los chistes. Acá vamos a loquearnos. Pero compartan ahorita. Y Líquen, den like, den like al video, den like al video y compartan. Frejolita, ¿en qué estás, Anderson? Acá bien, papito, gracias a Dios. Oye, ¿túaste bien con la chica? Ay, gracias, amiga Lely Cargo. A Vilca, gracias. Frejol, ¿qué tal, papi? Saludos a Richa Charapa. Siempre lo ven en Reynoso, en Vía Sáenz Peña. Sí, ahí están para mis amigos. Saludos, éxito para todos. Payar, ok, no. Disculpe, chicos, si no que estoy un poquito mal de la garganta y ahorita no puedo. Un chistecito, un chiste de borrachos. Y ahorita le cuento un chiste. Oh, Frejolito, cuenta uno, bueno, pues, me dices, Dani. La voz de la iguela. Frejolito, Frejolito, ¿qué tal? Saludos para todos, papi, saludos para todos. Me están viendo el dengue, mano. No, nosotros no fumábamos, papi, en la vida mía. No, no fumamos. Nuestra locura es natural, papi, natural. ¿Cómo está, Frejolito? Saludos, Nicole Mejía. Gracias, mami, estoy tranquilo, gracias a Dios. Todo bien acá en Reynoso con mis amigos. Éxitos. Frejol, saluda a mi hijo de Lesandro. Un saludo para mi amigo de Lesandro, mi amiguito, que nos está bien en vivo. Hola, papi. Sí, dile a Dani que no se ponga a decir, que ya llegó a las 300. Llegamos a las 300, ¿qué tal? Llegamos a las 300, de 250, al toque nomás. Ahorita, Dani, por favor. ¿Ya bajó? Perdón. Ah, 300. Por favor, si no, que ahorita ha dicho la gente que si llegamos a los 500, compartan el video, vamos a contar chistes. Anda, ya, no, cuando cuento un chiste la gente sube. ¿Por eso, pues? Ya, voy a contar un chiste, ¿ah? Ya, 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 ya. Es decir así. Escucha, escucha, no, pero tú gráeme así, ya, ya. No creen. Dice que una vez un señor muere, escucha, muere. Ya, no está hablando, no está hablando de cerveza. Un señor muere y se va al cielo. entonces va al cielo y se toca la puerta dice san pedro he llegado bienvenido al cielo hijo entonces el señor ve así en el cielo a varias mujeres a varias mujeres pero así dando vueltas dando vueltas entonces patria san pedro porque estas mujeres están dando vuelta a lo que pasa que esta mujer están dando vueltas porque cada vuelta que dan en las veces que le han sacado la vuelta a su esposo a su padre mira mira san pedro mi esposa murió hace cinco años quiero quiero saber si está acá y san pedro dice a ver búscala búscala entonces comienza un pata comienza a buscar así y no encontraba su esposa y dice san pedro estoy feliz sabes que buscaba así ya mi esposa no lo he encontrado estoy feliz quiere decir que mi esposa me ha sido fiel entonces el coco cuál es el nombre de tu esposa a mi esposa se llama se llama se llama celia celia ramírez a ver esperte 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 guavo celia ramírez guavo ressa mi 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 libro ya aguar guisar y dice ahhh si selia ramírez si si la tenemos acá lo que pasa que a celia ramírez la tenemos en la oficina como ventiladora 500 casi 500 590 Tú debes dar el reto a la gente Pedani Perdón Chato, chato Saluda a mi gente, ¿a cuánto hemos llegado? 515 Pasaron los 500 Muchas gracias Sí, tranquilo, narizocito Dani para aguantar los chistes Número 1 520 515 del Dani Faltaban los chistes, si no nos levantábamos el rey Definitivamente Gracias a la gente ¿Cuánto hemos llegado ya? 530 ¿Cuál la mierda? Bajó, caja Un chiste, un chiste más Un chiste sexológico están pidiendo El reto a quien metas un lacu al frejón Por favor, señores La gente, la gente, ¿qué me ha dicho? ¡Ahhh! ¡Ah, basura! Me ha pegado por su culpa, mierda ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me pega el pacote? ¿Qué mierda pasa? ¿Qué? Otro chiste Aparece un coche Se va a ir Hola Dani Te reto a que le metas un lacu al frejón ¡Ah, estamos con retos! ¡Rete gente, rete! ¡Basura es porque fíjate! La gente es una mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Va a tomar adentro para que no entero mi chupita ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me ha dado rico! Hola, oye ¿Qué es que te está pidiendo hueva gente? ¡Ja, ja, ja! 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 Dani, mira lo que has hecho Mira, mira cómo estás bajando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha bajado el chiste! ¡Ha bajado el chiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a Cucho! ¡Uuuuh! Mi amor, nunca estuvo conmigo ¡Ah, sí! No, es que... Mi amor se ha preocupado conmigo ¡Uy, estaba mal! Sí, pero mi amor estás bien Un saludito, brother, para mi viejita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apanau al chato! ¡Ja, ja, ja! ¡Apanau! ¡Vamos a cala! ¡Apanau dice! ¡Apanau dice! Para tomar adentro, para que... Para que no oiga... Eh... ¿Vamos para acá? ¡Claro, claro! Que van a meter bulla, no pongan bulla, pe! No, vamos a meter adentro, para que... Lo venga a molestar, porque ya... ¿Estoy blanco? ¡No, vamos a tomar adentro! ¡Claro! Claro, mientras no nos bulla... ¡Claro! A bien adentro, vamos a hacer bulla... Por supuesto, tú quieres poner bulla y ya, pe! ¡Ese chongo! Si estamos haciendo el más bonito... No, no... Esa música... Yo quiero mucho de gente... Eso fue mucho de dulce daño, machos... Yo los quiero ver maldito... Toma. Toma. Salud con agüita mineral... Toma chato. Soy mala gente... Mi mujer... Toma chato. Mi mujer... Chato, chato. Es su mujer de Dani. Chato, chato. Gente... Cuéntele, a ver. Solo para flaca Stephanie, ven la... Que está viendo el video, gracias chicos... A ver, ese no es el chato que estaba en Risas de América. Claro, ese es mi amigo Richard Aguayo que estaba en Risas de América. Estaba en Risas de América. Me recargaba de Risas. Claro, ese, él es, claro. Reto, reto, me han dicho que te agarré la nariz. Qué pendejo es eso. Ahí está, ahí está. Quiero mandar un saludo especial a la mamá de Les Carguavilca. A la señora, saludos a la señora reina alemana, saludos a mi mamá. Cuenta un chiste de borracho. Chiste, pues, carajo. Ya, vamos a contar un chiste. Cuenta un chiste y sube. ¿Cuánto vamos, cuánto vamos? ¿Ha bajado? No, mole. Son unos 500 años. Me han pegado y la gente se amara. Ya, pues, que me hubiera, vean, no, por favor. ¿Tú no tienes así, Camilita, o tanto se quedó? A 20. ¿Vos cómo me sale hasta ahí, creo? ¡Uy, chiste, madre mía! Ya, ya quemó. ¿Qué tal salió tu operación de tu conozco? ¡Ay, sí, qué es eso! ¡Bota rayos, bota rayos! Voy a botar rayos, ya. No, gracias. Quiero mandarle un saludo a mi esposa que me está mirando en vivo. Que me dice, ¿a qué hora vienes, carajo? Están mirando en vivo, carajo, ¿a qué hora vienes? ¿Ah, sí? Mi esposa. Ya, ya estoy tranquilito. Mi esposa me dice, ¿a qué hora vienes, carajo? Sí, mira todo tranquilo. Aquí con el narizancito Dani no estamos haciendo nada malo. Escúchame, compadito. Antes de tomar un huésque. Un huésque. Y nada más. Mejor toma agua, compadito, te emborrachas más. Ya, carajo. Te voy a contar otro, chico. Voy a contar otro, chico. Un wifi. Tengo wifi. Tengo wifi. Cuento el chiste, Iván, ¿cómo sube? 500, ¿sabes? Chicos, antes que cuente el chiste Dani, compartan el video y likeen para que suba de nuevo. Vamos, vamos Dani. El chiste del narizón. Vamos Dani. Voy a contar un chiste. Compartan, compartan. ¿Cómo sabría? ¿Qué chiste? Ah, me voy a acordar. ¿El chiste de borracho? Del conejito, del conejito. No, ese chiste no. Muy sano, ¿no? Muy sano. A ver, cuenta. ¿Qué chiste quieren, chicos? ¿Qué chiste quieren? ¿Qué chiste quieren? ¿Estás haciendo? El chiste de borrachos. De borrachos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dice que estaban dos borrachos así. Estaban borrachos. Pero este chiste es cochino. Estaban borrachos así. Y ven un pedazo de mojón en la vereda. ¿Qué mojón, Dani? Sé más claro. Caca, caca. Eso queremos, que así sea franco. Caca. Y dice, aguante, compadre. Vas a pisar la caca. ¿Qué no te borrachos? Compadre, ese no es caca. Ese es chocolate. ¿Chocolate? Es caca. Chocolate. Caca, chocolate. Y dice, te voy a demostrar que es chocolate. Caca, 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 caca. ¿Qué dices? Agarra y dice. Uy, cunches. Y abre, es chocolate. Porque usted tiene hasta maní. Agarra y dice, no, es caca, mira. Eh, compadre, es caca. No, compadre, es chocolate, mira. Ahí está, chocolate. Y dice, no, compadre, es caca. Ah, discutían. Caca, caca. Y chocolate, caca, chocolate, caca. Y se acaba. Y dice, el último, el último, el último poquito de caca. Rasca así la brisa. A veces dice. Por la línea. Laco. Ya ve, compadre. Tiene razón, ma. No es chocolate. Es caca. Pero felizmente no lo hemos pisado. Qué buen chiste. Oye, come caca. Qué buen chiste. Ochocientos, quinientos, ochenta. Seiscientos, vamos a llamar a los seiscientos. Llegaron a los seiscientos, pasamos. Seiscientos. Pasamos, seiscientos cinco, ya ves. Seiscientos cinco. Que compartan, que compartan. Voy a un por... Eso lo conté en tu Facebook de frijol. Eso lo conté, tú vas contándote en tu Facebook ese chiste. Hace tiempo. Hace tiempo. Qué quieren, machata, vallelato, salsa. Pero otro pedán, y otro. Otro chiste, otro chiste. ¿Y eso qué? ¿Qué se lo conté? A la punta. No, ya vamos, ya estamos hablando de cosas bravas, ¿sá? Setecientos ahorita. Ya, pues. Compartan, chicos, compartan el video. Espectadores, finaliza. No, no, no. Bien. Ay, la, 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 la. ¿Han puesto música? Yo voy a bailar con mi esposa, espérate. Graba, graba tú. Sube, sube, sube. Sí, vuelve. Chau. Ay. No, no. No, no, no. Música Estamos de 600 542, que vergüenza Compartan, compartan Un chancho y un loro bailando Llamen a Frejol Dice Basura, se han dado cuenta Soy conformador Lérida Y acá estamos gente Compartan, compartan el video chicos No se desconecten, vamos a carestar Vamos a regalarle 15 minutos más Y vamos a hacer ahora Donnie pues, saludos a todas Hay que a veces Acabo de compartir tu video Ay que bacán, miren chicos, que pulenta Mi esposo Jairo, dile Cuatro años, está con él cuatro años Y lo ama Solo para ti mami, cuídense mucho Felicitaciones Cuatro años de amor Que cuente un chiste Quieren que cuente un chiste Dice Ya amor, cuando cuente un chiste Sube el rey Claro, pues tu página Voy a contar otro chiste Otro chiste Con una condición Liquegui, compartan Si no, no Ya he escuchado Voy a contar un chiste Si no, bailamos de nuevo Voy a contar un chiste Voy a contar un chiste Compartan las páginas Sí Voy a contar un chiste ¿Ya? Me dale El chiste de la llamada De la llamada ¿Cuál llamada? Del Chivo López No, si ha roto Cuatro chistes Me grabé en Pusco En vivo Me grabó el Michael ¿Puedo dejarlos solos aquí? De nuevo De nuevo Espérate No, tengo mi gente No, no No, 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 no ¿Qué te parece? No, miento Ahorita se tiene que Con el término Uy, este es Este es lo ahora Punta para mí señores de señores de Facebook estamos acá en Reynoso muy contentos de estar después de mucho tiempo me reúno con mi compadre bueno, los que siguieron la trayectoria de Recargado de Risa había personajes y uno de ellos es un gran personaje un pequeño gigante del humor, mi gran amigo en su casa, en su hogar, en la casa de su mamá el gran Richard Aguayo quien lo reconoce en el programa recargado de Risa un saludo para mi gente, ya estamos en 24 un saludo para todos los amigos que nos siguen, mi amigo Dani un gusto, un abrazo para todos y acá estamos con un gran chico, un talentoso mi amigo directamente de Pucallpa saludos a pedir tu nombre hola, que tal un saludo un saludo para mi amigo Dani que acaba de estar aquí en Reynoso somos de la selva yo vengo de Pucallpa y estoy aquí mandándole un saludo para su página y estamos aquí pues festejándolo ¿en tu nombre? ¿en tu nombre? de tu nombre gran puta de tu nombre me llamo Luis soy La Charapita Sexy aquí en Reynoso ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? acá están bailando acá están bailando es un baile que bonito te veo cuando mesas mesas que bonito bailame, baila de la cintura agárralo eso sí dale un beso dale un beso que la gente quiere ver es un besito y es hembra el gigante Richard Dani mándame saludos tenemos a mi amigo a Camilito al gran Camilito hola que tal un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo estamos acá compartiendo un rato queremos mandar un saludo muy especial para todas las personas que para toda la gente de Carapongo con mucho cariño estamos acá con con Dani con Frijolito con Richard Aguayo y con Mazatito Charapa ¿y quién está a tu costado? no creo no creo no creo un abrazo ¿ya se casó ya? ¿y esposa? un abrazo bien fuerte a todos la verdad él sí no sé quién es vamos 60 señores ¿y cómo se hace el 20? ponchame para que suban las 200 ponchame el gran Frijolito hola gente ¿cómo están? acá estamos exactamente en Reynoso la casa de mi amigo Richard Aguayo estamos acá entrando en vivo para salvar y joder a la gente vamos a ver cuántos se conectan vamos a 64 vamos a ver subimos a 66 120 120 no sí no sí que me gane de todos el chino arriba el chino se me saca la ñoña el chino el chino el chino entra vivo le arranca 30 100 150 arranca ¿de qué maneja más las redes? a Víctor Guevara a Fabricio Ramos a Leida saludos Dani a Fabricio Ramos a Katherine Villanueva muchísimas gracias Katherine comparten dile que comparten al perro así que ya saben chicos y ya pues la gente los conoce a mi compadre Frejolito Junior ya saben gente si quieren niqueen mi página si no me llega el pelado ya saben ya así que ya no mentira solo para todos los seguidores de mi causa el nanizón Dani chicos entren a mi página Frejolito JTR me niquean me dan like si no ya saben me llega el guti cuídense mucho gente Dios me lo bendiga buenas noches nos despedimos que malcriada saludos de Japón la gente de Japón llena escucha acarra acá un chiste de Japón dice voy a contar un chiste voy a contar un chiste oye tengo chistes me han olvidado también había tres tres cholos ¿puedo voltear la cámara? no había tres tres cholos que criaban chancho ya ah no no escucha 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 o un magoncito ya escucha ahí está este me he acordado un patabón prostíbulo y dice ¿está Mimi? y la dueña del prostíbulo si está Mimi pero Mimi vale esta cara ¿cuánto está Mimi? Mimi está una hora mil dólares pago pago y pago los mil dólares su madre tenía plata al día siguiente y las prostitutas ay ya pago mil dólares por mi mí picolas ya llega al día siguiente el pata dice otra vuelta esta Mimi ay si Mimi está acá pero vas a volver a pagar cuánto cuesta mil dólares tú ya sabes pago la cucha y se va con Mimi y se va con Mimi y todas las putas ay pago mil dólares tanta plata tiene esa pata mil dólares mil dólares por Mimi ya llega al día siguiente ya sé ya quieres a Mimi si quiero a Mimi mil dólares mil dólares la cucha pago tres mil dólares son tres gringo mi pata termina con Mimi se está cambiando así se está atando su ropa y la Mimi me dice oye mira sabes que me llama la curiosidad ha pagado tres tres días tres mil dólares por mi tanto me quieres ¿de dónde tienes plata? le dice ah lo que pasa que yo no soy de acá y y vengo de Estados Unidos y Mimi le dice ay viene de Estados Unidos yo tengo un hermano que vive en Nueva York que se llama Carlos ya y y y y claro yo lo conozco a Carlos si esto hermano si o no claro que conoces a mi hermano que vive en Nueva York en Estados Unidos se llama Carlos Carlos yo conozco a Carlos yo soy un hermano de Nueva York si es más mira lo conozco a Carlos es más yo conozco a tu hermano Carlos y Carlos me dijo que cuando venga acá te entregue tres mil dólares Que buen chiste Yo lo conozco acá ¿Cuánto vamos? 761 Muy bien Seguidores Está bien, está bien Los chistes funcionan Los chistes funcionan Compartan chicos Ya saben Vamos 767 chicos Compártanle un like